Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Voy a trabajar una punta estileto con tip transparente. Ya lo tengo pegado a mi muñita plástica. Ya lo limé por los laterales. Y ahora voy a colocar el acrílico Apasioné de colección Inspire. No voy a encapsular la base, así que voy a darle el peralte necesario para que resista, sobre todo porque es una extensión larga. Voy a colocar mi gotita y la voy a jalar hacia la punta. Si se fijan la gota central, como requiero que quede alta, no la difumino tanto. Es muy importante siempre limpiar el área de cutícula, si es que se llegase a tocar. Con el mismo pincel, vamos a eliminar el acrílico que quede pegado a esa zona. Este es uno de los básicos para que no existan desprendimientos prematuros. Voy a terminar de colocar acrílico en la punta. Este acrílico es traslúcido. Claro que por la cantidad de acrílico que estoy colocando, pues se baja el grado de traslucidez. Pero si ustedes llegaran a colocar una capa muy delgadita, muy delgadita, pudiera quedar totalmente transparente. Más adelante mostraré videos al respecto. Voy a permitir que seque. Voy a pulir y a limar. Y después voy a limpiar con mi líquido de ensay. Ahora voy a colocar el gel UV. Para esto primero, pongo una capita en el área de cutícula de ACTIV. Recuerda que el ACTIV es un nivelador de pH y doble adherente. Voy a colocar el gel UV. Y le voy a permitir que seque en lámpara. De 2 a 3 minutos. Ahora para lograr el efecto mate, voy a limpiar de nuevo con Rinsash y una gasita. Ahora con la lima esponja, voy a comenzar a tallar mi base. Es muy importante haber colocado primero el gel UV. Porque eso permite que quede sellada la uña de acrílico. Lo único que estoy haciendo con esta esponja es quitar el brillo sin llevarme por completo la capa de gel UV. Ahora voy a volver a limpiar. Ya se puede checar el efecto mate. Para terminar la decoración de este set, voy a colocar resina y unos estoperoles y cristales para iluminar el diseño. Es muy importante tener cuidado cuando realices decoración sobre uñas mate. Si cometes algún tipo de error, va a quedar la marca. Como ya no lleva gel, no se va a poder tapar con nada. Entonces tendrías que volver a limar y volver a limpiar el área afectada. Si cometes algún tipo de error, va a quedar la marca. Ya se puede que quede que el cuerpo te va a limpiar el esponja. Entonces tendrías que volver a limpiar el aire. Eso puede que la recuerda a la marca. Para que el cuerpo te va a limpiar el aire. Lo único que te va a limpiar. Es muy importante que la recluta. Es muy importante que la hombre te va a limpiar el aire. Que la crema de la tierra. Es muy importante que la persona te va a limpiar el aire. Ahora en este otro dedito Con acrílico no hay de colección Intense Voy a realizar unas florecitas de tres pétalos Voy a colocar la gotita, voy a permitir que tome consistencia Y ahora con mi pincel para 3D voy a presionar del centro hacia afuera muy ligerito Porque no quiero el 3D muy planito, lo quiero con bastante relieve Voy a continuar realizando florecitas hasta llenar la base Música Hay diferentes formas de realizar las uñas en mate Pero no todas tienen buenos resultados Esta es la forma en que yo la realizo No quiere decir que sea la mejor Pero es la que me ha funcionado Y quiero compartirla Música Ahora por último A este dedito le voy a hacer Una área brillante Que es como una media lunita En la parte superior Y únicamente voy a colocar Gel UV En esa zona Y para delinearlo voy a tomar un pincel Lo voy a humedecer con Rinsage Lo voy a delinear Para que quede lo mejor figurado posible Voy a meter a lámpara Para que se quede esa área de UV Música Y así es como queda terminado el diseño Espero que les sirva Les haya gustado Lo lleven a la práctica Y nos vemos para la próxima Música Música